Inventario 16BE92015 corresponde a un vehículo Chevy modelo 2008 color azul presenta daño en su costado izquierdo, daño en la suspensión trasera izquierda se encuentra totalmente dañada, presenta daño también en la parte frontal daño en la parte superior del toldo, daño en su costado derecho posibles daños por una volcadura, pasamos a la parte frontal su fascia se encuentra dañada del lado izquierdo, se encuentra rota no cuenta con el emblema posiblemente dañado cuenta solamente con su faro de niebla y la rejilla del lado derecho no cuenta con su rejilla y el faro de niebla del lado izquierdo su faro izquierdo se encuentra totalmente deshecho el cofre totalmente abollado, descuadrado pasamos a la parte del motor el motor se encuentra incompleto, no cuenta con su computadora alcanzamos a ver los arneses, se encuentran sueltos el motor presenta fugas de aceite en la parte superior su portafiltro de aire se encuentra roto, cuenta con su batería su banda de accesorios se encuentra suelta posiblemente se encuentre dañada alcanzamos a ver el motor, demasiado sucio de aceite no cuenta con aceite de motor pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio su rin delantero izquierdo se encuentra doblado y tallado la llanta baja posiblemente dañada la salpicadera izquierda totalmente doblada no cuenta con su moldura parabrisas totalmente estrellado toldo totalmente doblado alcanzamos a ver dañado su pilar del lado izquierdo totalmente tallado y doblado las puertas del lado izquierdo dañadas totalmente talladas su espejo lateral izquierdo se encuentra roto pasamos al interior las vestiduras de tela color gris se encuentran sucias el volante original el vehículo es automático cuenta con un módulo de estéreo original su tablero se encuentra rayado cuenta con las viseras se encuentran dobladas toldo interior demasiado doblado, dañado alcanzamos a ver su faldón se encuentra totalmente doblado daño en la suspensión trasera izquierda se encuentra totalmente chueca su rin de aluminio doblado y roto la llanta también se encuentra dañada la tapa cajuela presenta varias abulladuras no cierra la tapa cajuela se encuentra descuadrada calavera izquierda rota la cajuela se encuentra vacía no cuenta con accesorios todas las interiores del lado izquierdo se encuentran dañadas calavera derecha rayada comenzamos a ver el faldón de la parte superior ligeramente doblado y descuadrado no cuenta con su moldura rin de aluminio trasero derecho tallado llanta un 40% de vida las puertas del lado derecho se encuentran dañadas dobladas de la parte superior y descuadradas el interior delantero donde alcanzamos a ver las vestiduras todo el interior sus viseras alcanzamos a ver su espejo retrovisor cuenta con sus tapetes el interior se encuentra mojado la alfombra se encuentra mojada su espejo lateral derecho completo la carcasa rayada su salpicadera derecha se encuentra dañada llanta delantera derecha un 40% de vida su salpicadera su salpicadera